¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! Pero con estas calores y con los retortijones me llegaba el churrete hasta el mesón. En el área azul, ¡Jarú! ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom, bom! En el área azul, ¡Jarú! En el área azul, ¡Jarú! ¡Jarú! En el área azul, ¡Jarú! 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 Cuando el de frente ahora es transensual, los prejuicios de la gente siempre tienen que aguantar, muy correcto, siempre quiere ayudar, lo mismo quita una plancha que te echa una lecha. Con todo esto lo que demuestro, al fin y al cabo, es que mi vecino es una muchacha de nabo a rabo. Pa' los Taganina, el campe lo veo, con tri mameo, ni uno, ni dos, con tri mameo, ni uno, ni dos, con tri mameo. ¡Jarú! 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 En verdad gano mucho porque me ahorro las malas caras. Para los sacaninas que canten lo veo, comprimame yo. Ni uno, ni dos, comprimame yo. Ni uno, ni dos, comprimame yo. En los falsitos un muro le vamos a hacer en la frontera de México con la del USA. En España ahora quiero levantar un gran muro entre la línea y el peñón de Gibraltar. Yo le levantaba a una Cataluña cuyo lo vale, cuyo levanta muro y nadie va por los materiales. Para los sacaninas que canten lo veo, comprimame yo. Ni uno, ni dos, comprimame yo. Ni uno, ni dos, comprimame yo. Ni uno, ni dos, comprimame yo. 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 No es como lo pintan, lo malo es como te lo ponen. Pa' los laganinas, el campeón lo meo, comprimame o. Ni uno, ni dos, comprimame o. Ni uno, ni dos, comprimame o. Gracias, gracias.